El secreto de Brunelleschi está en la simplicidad del efecto de conjunto que destaca todos los elementos individuales arquitectónicos, elevándolos a una gran dignidad formal. En el interior todo está desarrollado desde la piedra gris a las superficies blancas de la pared. Ningún mural es comparable con la dignidad de esta belleza autosuficiente. El espacio descansa en sí mismo. Sus proporciones claras y simples, el límite ininterrumpido de su entablamiento, la pureza de sus arcos en semicírculo, las bóvedas de cañón y la recurrencia de las superficies geométricas crean una armonía excepcional. Tenemos que recordar los anhelos góticos por las alturas en los tiempos inmediatamente precedentes para valorar la ruptura dramática con el pasado que representa este estilo nuevo de arquitectura. En la loya de los inocentes, construida en Florencia desde 1419 en adelante, Brunelleschi eleva el motivo de las arquerías con columnas a una expresión dominante. Había sido una práctica común en Italia diseñar las fachadas de hospitales como atrios abiertos. Estas loyas eran zonas de recreo para los convalescientes. Brunelleschi se aprovechó de esta costumbre, aunque no hay nada aquí que recuerde el origen medieval del motivo. La loya expresa la simetría pura de las proporciones clásicas. En los tímpanos de las arcadas encontramos los famosos medallones con los niños del estudio de De la Robbia, informando al visitante de esta manera tan elaborada del propósito caritativo del edificio. Se cuenta que Brunelleschi viajó a Roma para estudiar las ruinas de los edificios antiguos. Los habitantes de la ciudad lo tomaron por un buscador de oro cuando comenzó a excavar entre las ruinas como un arqueólogo en su búsqueda de los fundamentos y restos decorativos de los edificios. El arquitecto hacía esta investigación para medir y sacar escalas de las proporciones. Su intención no era simplemente copiar estas construcciones. Deseaba crear un estilo arquitectónico nuevo en el que los elementos clásicos, columnas, pilares, arcos, entablamientos y gabletes, perfiles estructurales de puertas y ventanas, se mezclaran en una nueva armonía con el nuevo estilo de esta época. La tarea más distinguida de la arquitectura civil fue la construcción del palazzo, el palacio familiar urbano de la nobleza y de los burgueses ricos. León Batista Alberti, un hombre de educación universal y el teórico de arquitectura más eminente del siglo XV, diseñó este palacio urbano para la familia de comerciantes Ruchelai, en Florencia. Sus tres pisos están divididos por una red delicada de pilastras, vigas y sillerías. Aquí las pilastras siguen los órdenes dórico, jónico y corintio. Alberti había observado esta secuencia en edificios romanos como el Coliseo. En el palacio Ruchelai, todos los motivos arquitectónicos están aplicados sólo como finos relieves, a modo de ornamento sobre la pared lisa. Las pilastras y las vigas no soportan pesos reales como en el Coliseo. Así pues, Alberti, al copiar el edificio antiguo, había aprovechado una de sus ideas esenciales insinuándola, pero vaciándola de contenido. La forma medieval del palacio urbano florentino aparece con una monumentalidad refinada por la antigüedad. Los arquitectos de esta época se enfrentaban a tareas completamente nuevas debido a los hombres ambiciosos de la planificación urbana. Cuando Enea Silvio Piccolomini sube a la serie apostólica en 1458 como papa Pío II, inmediatamente ordena reconstruir su ciudad natal, Corsiñano, dándole el nuevo nombre de Pienza. Música Música Se construyen una nueva catedral y un nuevo palacio para el papa, el obispo y el ayuntamiento. En torno a una plaza regular en forma de rectángulo, Pienza es el primer ejemplo de planificación urbana unitaria en el Renacimiento. Uno de los conceptos favoritos de los arquitectos del Renacimiento fue la construcción de planta central, una edificación cuya forma básica era un círculo o un polígono regular. Leonardo da Vinci, el genio universal, también demostró un interés apasionado por estas soluciones ideales en sus diseños. Edificios de esta clase ya existían naturalmente en la Edad Media. Muchos baptisterios, como el de Florencia, eran edificios de planta central. El Renacimiento se apropió de esta construcción y la enriqueció. Hasta el joven Rafael abraza claramente la idea de la perfección de un templo redondo en su pintura del matrimonio de la Virgen, en el Museo de Brera. Abierto por todos los lados, la simetría de este templo desborda sus contornos. La arquitectura ennoblece el espacio. Abierto por todos los lados, la iglesia de este templo desborda sus contornos. En 1502, Donato Bramante, el arquitecto lombardo y amigo de Rafael, recibió el encargo de hacer un monumento en el patio del claustro romano de San Pietro in Montorio. Tenía que ser construido sobre el lugar donde, según la tradición, Pedro, el príncipe de los apóstoles, había sufrido el martirio. Bramante construyó un templeto, un templo pequeño, sobre una planta puramente circular. El diseño de este edificio, construido completamente según elementos antiguos, es simple y rico a la vez. Las columnas encierran un anillo en forma de cilindro, levantado sobre un pódium con escalera. Pertenecen al dórico y hacen referencia a las virtudes heroicas del mártir. La abalaustrada del entablamiento suaviza la pesadez y el patetismo contenido de la subestructura. Tal riqueza de expresión con elementos tan simples, era el lenguaje redescubierto y siempre nuevo del clasicismo. No es de extrañar que el papa Julio II le diera el encargo arquitectónico más importante de Occidente a Bramante. Naturalmente, Bramante también deseaba construir San Pedro, la iglesia principal de la cristiandad, como un edificio de planta central, aunque mucho más complicado que el templeto. Más tarde, en el siglo XVI, los arquitectos ya no estaban satisfechos con realizar la idea de la planta central solo para las iglesias. La famosa Villa Rotonda de Andrea Palladio, cerca de Vicenza, es una casa de campo con cuatro lados iguales. Los cuatro vestíbulos con columnas en forma de fachada de templo ennoblecen el edificio central simplemente cubicular. Desde los cuatro lados se divisa una panorámica de las fértiles colinas del paisaje. No es una casa propiamente residencial, más bien es un símbolo escultural de la vida libre en el campo, con sus motivos sacros de fachada de templo y cúpula, Villa Rotonda parece un edificio de culto de una armonía ideal, utópica con la naturaleza, solo posible aquí, lejos del abigarramiento de la ciudad. ¿Qué es lo que hace a esta arquitectura del Renacimiento tan diferente de todo lo anterior? La medida y la proporción. Los críticos de arte y los teóricos de esta época han apuntado constantemente las analogías entre la arquitectura y la figura humana. El capitel de una columna se compara con la cabeza, el fuste con el cuerpo y la basa con los pies. Todas las ideas de los artistas del Renacimiento se centran en un solo tema, la figura humana. Leonardo exploró los secretos del cuerpo humano y sus órganos internos diseccionando más de 30 cadáveres. Recogió sus conocimientos en sus dibujos excepcionales de anatomía. Leonardo comparó la estructura del cuerpo humano con la de la Tierra. Encontró analogías entre las estructuras óseas, la carne y la circulación de la sangre por las venas, con las montañas, la tierra y el agua fluyendo por los ríos. El hombre podía ser considerado como la imagen y el centro del macrocosmos. El instrumento exacto de la perspectiva lineal hizo posible poner las artes visuales al servicio de un conocimiento científico del mundo. En el famoso libro del conde Castiglione, se defendía que el dibujo ayuda a juzgar la perfección de las esculturas antiguas y modernas, y también a percibir la simetría en el hombre y en todos los seres vivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los artistas del Renacimiento, el cuerpo humano era la quinta esencia de toda belleza. Una belleza que ahora percibe la luz del día por primera vez desde la glorificación del hombre en la antigüedad. El cuerpo desnudo se miraba como el reflejo del esplendor y de la perfección divina. En el nacimiento de Venus de Botticelli, saliendo de la espuma del mar, esta idea encuentra su expresión más bella. Sobre el cuenco de una concha, la diosa del amor ha salido del mar. Los céfiros impulsan la concha en medio de una lluvia de flores hasta la playa, donde una ninfa sale rápida hacia ella con un manto de púrpura. En la selección de este tema, Botticelli y sus aprendices de la casa de los Medici, se han inspirado en poetas como Poliziano, que a su vez se inspiró en los poetas de la antigüedad. Botticelli percibía la belleza como una unidad en la que el espíritu y la sensualidad no podían separarse. Un sentimiento de ensueño y forma rítmica fluye a través de la famosa primavera. La pintura toma su nombre de la figura juvenil de la primavera, vestida con una túnica de flores. Con su mano extendida desparrama los pétalos fragantes de las flores.